¿Quién no ha probado una rica alegría de amaranto? Un dulce típico que se consume más en esta temporada de cuaresma cuando las personas acuden a las iglesias. Mario Rojas Ramos, originario de Santa Polonia de Acalco, cultiva y produce diversos productos con amaranto, como alegrías, cereales y barras con cacahuate, semillas y arándano. La producción de amaranto es un poco tardada, ya que se siembra en lo que es abril, mayo-abril, y lo venimos cosechando a finales de septiembre. Entonces, este proceso es un poquito largo. Una vez que ya se tiene preparada la semilla para cultivar, se recoge, se selecciona y también se limpia. Esa parte se llama ventilar. Al ventilarle nosotros le quitamos lo que es la tierra y semillas que no están buenas, al igual que otras pequeñas basurillas que también se le llegan a pasar. Una vez limpia la semilla, se pasa a la máquina reventadora, donde gracias al calor, truena como si fuera palomita para obtener el cereal, el cual se procesa en los diversos productos que ofrece Mario. El proceso de tostar se llevará de tres a cuatro horas por cada bote de 20 litros. De hecho es de temporal, porque aunque sean terrenos de riego, solamente se produce en una fecha específica del año. La medida se toma por bote. Diez botes significa una carga. Nosotros producimos alrededor de unas diez o quince cargas al año. Y de ahí abastecemos lo que es la producción del amaranto anual. Por cada diez botes producimos mil seiscientos paquetes, son mil quinientos. El amaranto es una de las fuentes más importantes de proteínas, minerales y vitaminas naturales, así como de ácido fólico, niacina, calcio, hierro y fósforo. Además, es uno de los alimentos con altísima presencia de aminoácidos como la lisina. Lo importante es poder conocer las diferentes formas de consumirlo, remarcó el productor. El cereal así por bolsa se vende por kilo y ese lo pueden utilizar para comer. Para la comida pueden hacer tortitas de amaranto, aguas, licuados, atoles, para empanizar, pueden hacer galletas, tamales. Es una variedad infinita también de preparaciones para el amaranto. Su alto contenido en fibra regula el tránsito intestinal y ayuda en el cuidado de la flor intestinal, así como a prevenir estreñimiento y cáncer de colon. Aunque la mayoría de las personas prefiere la dulce alegría. Para Corazín Noticias, Edith López.